Al término de su préstamo de un año, el mediocampista defensivo no entró en los planes de la directiva, por lo que su nuevo equipo será Tijuana. Gracias Gallo, mucha suerte. Fue como el Toluca despidió a José Juan Vázquez y oficializó la segunda baja para el torneo clausura 2022 de la Liga MX. Horas antes ya se había concluido la relación laboral con el director técnico Hernán Cristante. José Juan Vázquez tuvo un resurgimiento con los Diablos Rojos del Toluca durante la clausura 2021 y en la apertura 2021, llevándolo a disputar prácticamente todos los minutos con la casaca de Escarlata, tras superar una indisciplina que le costó su sede de las chivas rayadas del Guadalajara. Al término de su préstamo de un año, el mediocampista defensivo no entró en los planes de la directiva y su nuevo equipo será Tijuana. Trascendió horas antes de conocer oficialmente su baja del infierno. El portal de Espion reveló que el Gallito habría logrado un acuerdo favorable para unirse a los canes y de inmediato reportar a la pretemporada de Tijuana para ponerse a las órdenes de Sebastián Méndez. Vázquez de 33 años de edad disputó 38 partidos en el Toluca, de los cuales fue titular en todos. Jugó 34 encuentros de fase regular más 4 de reclasificación y de liguilla, haciendo mancuerna en el mediocampo con Claudio Baeza, quien sí tendrá continuidad con los del Estado de México. Ahora el ex futbolista del conjunto choricero y campeón con León, Chivas y Santos, vestirá su quinta playera en la Liga Mexicana y lo hará con la frontera, donde Tijuana está surgiendo de conseguir buenos resultados tras culminar el Apertura 2021 en el último lugar de la clasificación general. De esta manera en Toluca se comienzan a concretar las bajas para el siguiente torneo. Con Vázquez es casi un hecho que Miguel Barbieri, Jorge Torres Nilo, Alfredo Saldívar, Antonio Ríos, Rodrigo Salinas y Felipe Pardo ya no tengan continuidad. En cuanto a la salta se especula que Ignacio Ambriz será el sucesor del gran cristante y uno de los primeros refuerzos sería Alejandro Sendejas, jugador que pertenece a los rachos del Necaxa. ¿Y tú qué opinas con esta baja? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.